Para construir puertas lógicas he decidido usar este modelo de relé que es de la casa Omron, el G5V-1 que tiene una capacidad de carga en los contactos de un amperio entonces ocurre que los pines están demasiado cerca para ser prácticos en una protoboard entonces he hecho lo siguiente he diseñado esta placa de circuito impreso que básicamente lo que me permite es hacer esto coloco, soldo el relé en esta mini placa y la placa tiene los pines que son más adecuados para usar en protoboard y he aprovechado para añadir un diodo de flyback que está conectado entre uno de los extremos de la bobina y tierra con lo cual en todos los diseños que vaya a hacer de protoboard voy a usar este tipo de de montaje que me va a facilitar las cosas para diseñar las placas de PCB he usado el software EasyEDA que es gratuito empiezo creando un proyecto nuevo lo voy a llamar G5V-1 adaptador una vez dentro del entorno de desarrollo busco en la librería de componentes el relé que voy a usar que es el G5V-1 de Omron pondré también el diodo de retorno lo que en inglés se llama el diodo flyback en este caso voy a usar un 1N4007 parece que es una referencia bastante común y hay muchos de varios fabricantes por lo que lo más fácil es simplemente escoger uno de un fabricante conocido por ejemplo este que es de ON Semiconductor también voy a necesitar unos pines para insertar en la protoboard le quito el texto de descripción ya que es más bien engorroso y voy copiando hasta tenerlos todos les cambio las etiquetas para que coincidan con el número de terminal del relé ahora conecto los pines a los terminales del relé el diodo de retorno va a los terminales de la bobina del relé me interesa que el conjunto en la PCB ocupe el mínimo espacio posible por lo que voy a montar el diodo en vertical para ello tengo que cambiar el footprint busco los que son verticales veo que hay bastantes normalmente se corresponden con resistencias pero a efectos de lo que quiero es indiferente porque el componente no lo voy a cambiar creo que voy a usar este es bastante compacto los pins ya los tengo configurados correctamente lo reemplazo ok guardo el esquema y ahora voy a crear la placa PCB a partir de este esquema estoy ahora en el entorno de diseño de PCB que he creado automáticamente a partir del esquema y sus componentes me aseguro primero de que la rejilla o snap es de 50 milis y voy colocando los componentes voy a renombrar las etiquetas de los pines encima de la PCB para que se correspondan con la funcionalidad de los terminales del relé vale, ahora voy a ajustar las medidas de la placa PCB la quiero lo más pequeña posible porque tengo la idea de colocar los relés uno al lado de otro en la placa de prototipo con lo que voy a hacer que se ajuste lo máximo a la medida del relé esta sería la medida de la placa las pistas de cobre las voy a crear en la capa de abajo que es lo más habitual para componentes de agujero pasante le voy a añadir lo que se llama el tear drop que siempre queda un poco más bonito y con esto la placa de PCB ya está completada guardo el diseño y ahora ya puedo crear el fichero de fabricación lo genero dentro de esta carpeta que por ahora he llamado easyeda-docs el software me ha creado un archivo que empieza con el texto gerber-pcb seguido del nombre del proyecto este archivo es el que necesito para hacer el pedido en jlc-pcb entonces voy al sitio web y selecciono el mismo archivo escojo el color azul en este caso para la placa PCB también le digo que lo quiero panelar con cinco columnas y ocho filas me saldrán cuarenta placas en cada panel de una medida total de ochenta y ocho por ciento un milímetros más o menos me dice que el coste es de 23 dólares lo más caro parece ser las marcas de corte ok, lo guardo en la cesta de compra y así lo tengo a punto para hacer el pedido y ahora lo tengo a punto de molestia así ya está 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.